Hola, soy Daniel Escalante y esta es una clase más de ClasesInternet.com Si necesitas ejercitar tu memoria, te recomendamos ingresar al sitio www.ahaf.org Ahí vas a encontrar una serie de juegos y ejercicios que te van a permitir estimular tu cerebro y reforzar la memoria Este sitio se encuentra en español y en inglés Tiene información muy importante sobre el Alzheimer, su prevención y su tratamiento Únete a sus redes sociales para obtener tips día con día y al momento Otro sitio que te puede ser de gran utilidad es zefrank.com Ahí vas a encontrar un apartado dedicado a juegos que tienen que ver con la memoria Desde la tradicional memoria hasta juegos matemáticos para ejercitar tu cerebro Esto fue una clase más de ClasesInternet Aprende a aprovechar internet en sencillos videos de un minuto o menos